También en Siria, bandas armadas asesinaron este martes a simpatizantes del presidente Bashar al-Assad. Un video grabado en Alepo muestra a grupos terroristas ejecutando a miembros del clan Berri, conocidos partidarios del gobierno. Los civiles son alineados cerca de un muro para ser fusilados. Los recientes combates entre insurgentes y fuerzas gubernamentales en Alepo han causado el desplazamiento de más de 200.000 personas. Gracias por ver el video.